No me dejes aquí fuera con las ganas De decirte que te quiero con el alma Yo sé que tú no estás bien Que las noches son más frías Y yo, volviéndome loca Sabiendo que es causa mía Las facturas no paran de llegar Mis tostadas ya no tienen sintonía Me dijiste que la vida son dos días Y que esa era mi último tren Comprenderme Nunca pensé en comprometerme Nunca soñé con quererte Ni con sentirme así Ahora muevo cielo y tierra Para que no abres la puerta Asómate, niña, por la ventana Arran Buen